Esta ponente asambleísta Franco Romero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Quiero agradecer de manera general a todos los colegas que han intervenido dentro de este segundo debate del proyecto de ley reformatoria. A la ley de régimen tributario interno tratado en la Comisión del Régimen Económico y Tributario que tengo el honor de presidir. Quisiera manifestar que con mucha pena tengo que decirle a nuestro distinguido colega Jimmy Cantel que no podemos acoger su justo pedido porque los institutos superiores no son sujetos de la devolución del IVA. Legalmente hablando. Señoras y señores asambleístas, votar a favor de este proyecto de ley es apoyar directamente a las juntas parroquiales, a los municipios, a los gobiernos provinciales, universidades y escuelas politécnicas de todo el Ecuador. Consecuentemente, votar por este proyecto es votar por obras y servicios de todos los ecuatorianos. Hasta el último rincón del Ecuador llegará este beneficio. Servirá para instalar el servicio de agua potable, el servicio de alcantarillado, pavimentación de calles, carreteras en todas las provincias de la patria. Quiero, señor presidente, toda vez que se ha dado cumplimiento al trámite previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mocional que se proceda con la aprobación del texto final para votación que ha sido oportunamente difundido al Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de que luego de las correcciones de forma y estilo por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional sea remitido a la función ejecutiva para la continuación del trámite pertinente. Además, quiero manifestarle, señor presidente, que he hecho llegar a secretaría por escrito la presente moción. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores legislados.